Escucha mi voz Eres mi canción Lo que llaman del cielo la bendición De mi vida la razón Pésame otra vez En tus brazos amame Hazme escucha más de una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Amame Al filo de la noche vida Amame A ojos de esta dulce luna Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quiereme Amame llenas Amame Con alma, cuerpo, mano, solo Amame Sin una interrupción cariño Amame Embriégame de besos cielo Amame 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 con cariño Que me ha conquistado Que me ha conquistado sin titular Sin hablar ni preguntar Amame Bésame otra vez Amame Amame En tus brazos Amame Hazme escucha más de una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Amame Del filo de la noche vida Amame Amame A ojos de esta dulce luna Amame Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quiereme 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 Amame 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 Por cama, cuerpo, mano, solo Amame Amame Sin una interrupción cariño Amame Embriégame de besos cielo Amame 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 Al filo de la noche vida Amame Amame A ojos de esta dulce luna Amame Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quiereme Amame 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 Por cama, cuerpo, mano, solo Amame Sin una interrupción cariño Amame Amame Y enviérame de besos cielo Amame 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 Al filo de la noche vida Amame Amame A ojos de esta dulce luna Amame Aunque perdamos la cordura Bésame Quiereme Amame 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 Gracias.